¿Qué dices, Álvaro? ¿Qué son? Son tres equipos de la previa, ¿no? Dos de ellos, sí. A mí me parecen dos grupos muy similares. Si son de la previa, es que no han hecho la mejor temporada. Es que si a este grupo le toca al Madrid, ya estarían diciendo que es una bacala de oro.